¡Suscríbete al canal! 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 Y eso, hey, 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 hey ¿Esto vaya para quién? Para todas las mujeres que tengan una pena esta noche Eso, eso, arriba, arriba ¿Cómo dice? ¡Ay, corazón! 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 ¡Ay, ¡Enriba, enriba! ¡Eso, eso! ¡Ay, corazón! 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 ¡Eso, eso! ¡Se, hey, 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 hey! ¡Esto vaya para todas las mujeres! ¡Cuerpito, cuerpito! ¡Eh, Sirena! ¡Arriba, enriba, enriba! ¡Ah, enriba, enriba! ¡Ah, enriba, enriba! ¡Para todas las chicas presentes a ver! ¡Cuerpito de Sirena! ¡Lo que se la sabe! ¡La mano viene arriba! ¡Arriba! ¡Cuerpito de Sirena! Sirena, te he hecho cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Sí, 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 sí. Eso es, ahí la baila, ahí la baila, arriba, arriba. No, 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 no. Ahí vienen todos los negros bailando sus laderos. Vienen y van costando y un arbol en los dedos. Con el cón se levanta va formando su tiempo. Y vuelven a la cuna, no, 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 no. Oye, ya vienen los cintas, bailan, bailan los cintas, bailan los cintas. Para bailar, ahí vienen los cintas. Al festival, ahí vienen los cintas. Para bailar, ahí vienen los cintas. Salta, salta ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy! ¡Es para que no se ruizas ahí! ¡Claro que sí! ¡A la tía! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos tía! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! ¡A ver cómo dice! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Eso, eso! ¡Lo que se la saben, a ver que se escuchen! No me vuelvo a enamorar para sufrir 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 Ahora que todo pasó De esta actualidad como estoy en el asunto Y de esa es la hora que estoy en paz Ahora que todo pasó De esta actualidad como estoy en la sensación Tengo de salir Y ahora canto y sin pedir Seguimos, seguimos, seguimos ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso, eso! ¡Para todos los vouchos! ¡Presente! ¡Arriba, arriba! ¡Para la amiga unito ahí! ¡Ojo, tojo! ¡Vamos juntos! ¡Eso, eso! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Arriba! ¡Porque somos los cinco! ¡Eso, eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lleve, llave, 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 llave! ¡Viva la amiga unito ahí! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dónde están los hinchas de boca y taroncha! ¡A ver cuántos son los hinchas de boca! ¡Y las palmas los hinchas de boca! ¡Y las palmas los hinchas de boca! ¡Y los hinchas de arriba y taroncha! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Seguimos de fiesta, seguimos bailando! ¡Porque suenan los singli! ¡Esto se dice! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Seguero, seguro! ¡Claro que sí! 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 ¡Esta noche! ¡Presentando al nuevo bajista de los singli! ¡Lobito Cux! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, sal! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Uy! ¡Y esto vaya para quienes dirías! ¡Para las chicas de la Mercedes! ¡Ale! ¡Para las chicas de la Mercedes! ¡Upa! ¡Y para todas las chicas de la Mercedes! ¡Eso, eso! ¡Para las chicas de la Mercedes! Eres mentirosa, traicionera, yo te digo así Verdad, verdad, tú me abandonas bien como un perro Verdad, ojalá tú vayas al infierno Verdad, tú me abandonas bien como un niño Verdad, por eso yo ahora te digo así Seguimos, seguimos, seguimos A ver, ¿dónde están los solteros? Los solteros, las manos bien arriba Una soltera, dos solteras Los solteros que no le piden permiso a nadie Y esto que dicen, que dicen, que dicen Que suene, que suene, que suene Hey, 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 hey Uy, que bebe, que bebe ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Raucho! ¡Vamos, Raucho! ¡Para la mía, Raucho! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Lleva! ¿Para dónde? ¡Lleva la conocida! ¡Uy, un, un, un! ¡Se, se! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Uy! ¡Claro que sí! ¡Lo que tienen los amores! ¡Como quién! ¡Como los sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Escúchame, hey! ¡Tenemos la esperanza! ¡Necesito yo! ¡No aguanto más! ¡Vamos, Luis! ¡No, no, no! ¡No quiero cantar! ¡Que se escuche! ¡A ver la mano mira arriba y así! ¡Como comenzó! ¡El nombre! ¡El recreo! ¡Musta! ¡Ay conocí y me reunió! ¡Vamos! A ver, doble vida! ¡Oye doble vida! Estoy viviendo, en mis dos casas, dos mujeres, estoy con una, entre una o la otra, vivo corriendo, sobre el saldado. Querido amigo, yo estoy cerrado, estoy en mi lugar, con un trofeo, tengo que brindar, tengo bandera, pero mi vida es un imperio. Gracias por ver el video.